... Seguimos con más aquí en Buenos Días Perú y se siguen incrementando los casos del virus Zika en América. Solo en Brasil han muerto ya 5 bebés y otros 4.000 nacieron con microcefalia. El Zika continúa provocando pánico y muerte en el mundo. Las autoridades de salud en Brasil confirmaron el fallecimiento de 5 bebés con malformación congénita causada por el virus. Además de las 5 muertes, ya se han registrado casi 4.000 nacimientos de niños con microcefalia cuando en el 2014 no pasaban de 150. Este es un problema muy serio de salud. Nunca hemos enfrentado algo así en toda nuestra historia. Colombia reportó más de 13.000 casos de infectados y las autoridades advirtieron que podría afectar hasta 700.000 personas a fin de año. En Estados Unidos ya se han reportado más de 20 casos, 15 en México, 4 en Bolivia y 24 posibles infectados en Venezuela. Varios países de América Latina y el Caribe han recomendado a las mujeres evitar salir embarazadas ya que se confirmó que el Zika consigue atravesar la placenta de las gestantes y pone en riesgo la salud del feto. Incluso Paraguay sancionará con hasta 5 años de prisión a quienes tiren basura en patios baldíos. Una práctica directamente relacionada con la proliferación de este mosquito cuya picadura puede ser mortal. Miedo, la verdad. Miedo porque este virus en cualquier momento puede llegar a nuestro país. Y va a llegar tarde o temprano. Así es. La tendencia es esa. Y hay que estar preparados. Y para eso hemos invitado al doctor Marcial Soto, infectólogo de la clínica San Felipe, para que nos dé más alcances de lo que es este virus, cómo poder prevenirlo y qué avances en la investigación hay para poder detectarlo y tratar el problema en principio, para entender qué es el virus Zika. Bueno, gracias por la invitación. El virus Zika es un virus hermano de lo que es el dengue y el chikungunya. Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser muy similares. El paciente va a venir como una especie de cuadro catarral con dolor de garganta, con fiebre, con dolores articulares y con conjuntivitis, principalmente. Eso es lo que podría caracterizar un poco más al Zika. Lo que va a diferenciar ahora al Zika es que si bien es cierto que era un cuadro mucho más suave que el dengue, mucho más suave que el chikungunya, se está asociando con muchas malformaciones como es la microcefalia. Esto en mujeres embarazadas. En mujeres embarazadas. Quiere decir entonces que el niño va a nacer con una cabeza más pequeña y por lo tanto todo el contenido de la cabeza, donde está el cerebro y toda la parte del sistema nervioso, puede tener alteraciones. Perdón, ¿y eso tiene que ver en qué mes de gestación se encuentra la persona? En teoría debería estar esto asociado al primer trimestre, como muchos virus existen y que van a alterar. Pero todavía no hay ningún estudio, ni todavía no hay nada que nos digan en qué mes va a ocurrir esto. Ok, y las precauciones que hay que tomar son las mismas para estos virus, para el virus del dengue y el virus del chikungunya. Sí, exactamente. Todas estas campañas que han habido acá en Perú con respecto al dengue de lavar los recipientes que tienen agua, taparlos, eso hay que incentivarlo y hay que mejorarlo. Hay que evitar cualquier tipo de lugar donde podamos coleccionar agua, hay que evitar dejar basura en el suelo, hay que guardar todo y botar todo bien empaquetado. Y en zonas donde hay muchos zancudos hay que estar con mangas largas y con mosquiteros. Y el zancudo justamente es la aedes aegypti que transmite estas dos enfermedades. Entonces el zancudo lo tenemos acá en Perú. Entonces nos falta solamente tener el virus. Estamos rodeados ya, ¿no? Claro, está en Ecuador, está en Colombia, está en Chile, está en Brasil, en Bolivia también han dicho algunos casos. Estamos rodeados y en un momento debe llegar alguien infectado y ya tenemos el mosquito acá y lo puede transmitir. Ahora, una persona que ha sido infectada con este virus, ¿cómo puede darse cuenta de que lo está? Es bien difícil decir en ese momento que esto es zika, porque me va a dar los mismos síntomas que el dengue. Es decir, lo más probable es que primero se diagnostique como dengue. Así es, principalmente, ya que la mayor cantidad de casos que tenemos es dengue, lo más probable es que sea como un dengue. Lo que dicen algunos especialistas es que en este caso nos puede dar aparte después de la fiebre, nos puede dar la famosa conjuntivitis, que no es una conjuntivitis con mucha secreción. Que puede ser una cosa diferencial del resto, pero no es algo específico. Ahora, uno, claro, el mosquito, el insecto este, es el portador, pero si yo estoy en contacto con una persona que ya está desarrollando este virus, ¿puedo contagiarme? En teoría no. En teoría debía haber el transmisor de un lugar a otro. Si bien es cierto lo he encontrado en muchas zonas, en la sangre, lo he encontrado en el semen, incluso pensando en posibilidad de transmisión sexual, todavía no se ha demostrado ningún tipo de transmisión. O sea, por el momento solamente es por la picadura del zancudo. Así es. Esa es la única manera hasta ahora confirmada y que debemos de evitar que los pequeños zancudos. A ver, si mi pareja está infectada con el virus del Zika y tenemos relaciones sexuales, y yo salgo embarazada, ¿el virus se lo transmite al feto? Teóricamente hasta ahora no. No se sabe de casos, pero podría ser. Podría. Es una posibilidad que todavía está en estudio y que todavía no está determinada si es posible o no. Pero en todo caso mejor es prevenir. Claro. Ahorita lo que hay que prevenir es evitar que unos pequeños zancudos y en la zona donde hay estos, tratar de eliminarlos y eliminar todas las zonas donde estos se van a multiplicar. Eso hay que hacer. En muchos países incluso están sugiriendo a las mujeres que no se embaracen por ahora, hasta por lo menos en agosto, para evitar, ya que la pandemia está en esa zona, o sea, hay mucha incidencia del virus Zika y como todavía no se sabe bien la relación con la microcefalia, entonces hay que evitar, por ahora evitar, en ese caso embarazarse para evitar posibilidades de microcefalia de los niños. Y nuestro país, según la información que haya emitido el Ministerio de Salud, ¿está preparado para detectar a las personas que puedan ingresar con este virus o las que puedan contagiarse aquí en nuestro país eventualmente? Esa es una muy buena pregunta. Va a ser bien difícil, porque como se parece al dengue, y tenemos dengue, los síntomas son muy similares. Lo que sí, se están haciendo más campañas para lo que es prevenir la diseminación de los zancudos, para prevenir la zona donde se multiplican, que las personas que están en zonas endémicas de estos zancudos, toda la selva peruana, la costa norte de Perú, evitar pues que podamos favorecer su multiplicación. Ahora, el chikungunya también era una novedad, ¿no? ¿Cómo lo enfrentaron las autoridades sanitarias? Igual. ¿Hubo una buena respuesta? Claro. El chikungunya ha llegado, no tenemos muchos casos graves. Y lo que es, la diferencia con el dengue es que el chikungunya te da más dolor articular y te deja un poco más limitado para hacer las cosas. No es grave ni mortal. Pero deja secuelas. Claro. O sea, te va a dejar ese dolor y con la molestia por menos seis meses discapacitado. ¿El zika sí es mortal? El zika no. ¿No es mortal? Esa es una pregunta en el sentido de que si me va a afectar el zika y me muero o no. Lo que sí va a hacer es discapacitante en los niños que nacen con microcefalia. Porque va a depender qué zona del cerebro va a afectar. Algunos niños van a morir al nacer recién. Y hay unos niños que pueden nacer y tener muchas alteraciones neurológicas, retardo mental, parte del cuerpo que no van a poder mover. Diferentes manifestaciones dependiendo de qué zona del cerebro va a ser afectada. ¿Y el tratamiento que se aplica es el mismo para el caso de los otros virus? Desafortunadamente el tratamiento solamente es mantenimiento y sostén. O sea, para los dolores, paracetamol. Nada. Para la fiebre, hidratación y paracetamol. No hay ninguna que mirar. O sea, hay que esperar a que el virus termine su proceso. Así es. ¿Y esto va a afectar más en las zonas de la selva, también en zonas urbanas? Donde esté el mosquito, donde está el zancudo. En este caso, todas partes. Uy, qué terrible. Bueno, a tomar las previsiones después del caso. Y esperemos que las autoridades tengan una respuesta adecuada y si usted puede posponer el hecho de quedar embarazada, sobre todo en esas zonas donde se conoce que está el mosquito, pues evite, como dice el doctor, hasta agosto, ¿verdad? Agosto. Muy bien. Muchísimas gracias.